¡Buenos días, Miss! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, Miss! ¡Buenos días! Fíjense que son las 9 y 8. A las 9 y 10 vamos a comenzar la clase. ¡Sí, todavía no! ¡Sí, compañeros! ¡Sí, todavía no han trabajado nada! ¡No, mi amor! ¡Gracias! A las 9 y 10 vamos a comenzar la clase. Solo voy a esperar a que ingresen sus compañeros. ¡Buenos días, Miss! ¡Buenos días, Miss! ¡Buenos días, mi amor! ¡Buenos días, mi amor! Por favor. Espérate, espérate, quítala, 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 quítala. Esa es nuestra voz. Oliver, voy a poner esas dos canciones, ¿vos? Buen día, Miss. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos. Ahora sí, ya vamos a dar inicio con nuestra clase. Y para eso les voy a pedir, antes de iniciar, voy a dar unas pequeñas recomendaciones. La primera es que silencien sus micrófonos. Ustedes saben que silencien sus micrófonos. Oliver y Fernando se quieren callar. Gracias. Bueno, entonces para que silencien sus micrófonos y todos podamos escuchar la clase, ¿verdad? Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan logrado descansar. Y quiero recordarles que si el internet pues lo saca, se traba, pues ya es cuestión del internet o de la plataforma Zoom, ¿sí? Buenos días, Miss. Buenos días, mi amor. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta y sepan que no es que yo los quiera sacar o que pasó algo, sino que es cuestión del internet y de la plataforma Zoom. Entonces, ya habiendo dicho esto, quiero contarles lo siguiente. Bien, fíjense que cuando yo grabo la clase, a mí me aparecen varias carpetas, ¿sí? De esas carpetas me aparece una que se llama chat. Entonces, cuando ustedes escriben cosas en el chat, se los estoy diciendo ahorita, pues yo puedo darle imprimir a las hojas y automáticamente me sale, ¿en qué hora? Usted escribió de quién y qué fue lo que escribió, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo su asistencia, ¿sí? De todos los que escribieron su nombre completo y su grado y su sección la semana pasada, ¿sí? Entonces, me salieron dos hojas, miren. Y entonces, yo estuve revisando ahí los chats que ustedes tienen y si ustedes han escrito cosas que no tienen que escribir, pues les va a bajar puntos, ¿verdad? Porque ustedes saben que el chat es para escribir su nombre y su sección. También para escribir preguntas o comentarios, ¿verdad? Sobre la clase. Pero si usted tiene alguna cosa que no escribió, o sea, que escribió algo que no tiene que escribir, obviamente me va a aparecer en estas hojas, ¿verdad? Entonces, yo todas las semanas le he dado a imprimir a las hojas para tener registro de su asistencia, ¿verdad? Bueno, una vez dicho esto, también quiero pedirles de favor que si están escuchando música, que por favor la paguen, ¿verdad? Esta es una clase, ustedes se conectan a recibir la clase, no a molestar, ¿verdad? Entonces, quiero que tomen en cuenta eso. También hay algunos que me han dicho que no he subido las actividades en la plataforma, no lo he hecho, lamentablemente pues he tenido unos problemas ahí familiares. Entonces, ya el día de hoy voy a subir las actividades, el link y el link de la clase, ¿verdad? Entonces, yo agradezco su comprensión, los que me han enviado las tareas, les vuelvo a repetir, no es que yo ya las revisé, no les puedo escribir a todos porque son un montón de chats, ¿verdad? Entonces, más de algunos sí le coloco, por ejemplo, muchas gracias, bonita tarea, ¿verdad? Pero siempre que me mandan tareas, yo las he revisado, ¿verdad? A algunos de ustedes les envié correo para su proyecto final de la tercera unidad, gracias por haberme mandado su proyecto, recuerden que son puntos para ustedes, ¿verdad? Miren, no es lo mismo ganar una clase con 60 puntos que ganarla con 100, ¿verdad? Aquellos que de verdad se esfuerzan y ganan con 100, es una satisfacción poder decir, bueno, yo gané las clases con 100 y pelear por el primer lugar, ¿verdad? Pero más de aquel que no se esfuerza y manda su tarea solo por hacerla y pues obviamente va a tener un bajo punteo, ¿verdad? Entonces, quiero que ustedes recuerden eso, ¿verdad? El esfuerzo que ustedes hacen en realizar sus tareas, para mí vale, ¿oyeron? Para mí vale y obviamente yo, si está bonita la tarea, está bien hecha, yo les doy el punteo cabal, ¿verdad? Pero si no, ustedes sabrán si mandaron bien su tarea o no la enviaron bien, ¿verdad? Bueno, dicho esto, chicos, vamos a iniciar la clase, vamos a cerrar nuestros ojos, no por respecto a mí, sino por respecto a Dios, ¿verdad? Y vamos a darle gracias. Señor Jesús, en esta mañana te queremos dar gracias porque eres un Dios bueno y fiel con nosotros. Gracias por este nuevo inicio de semana, gracias porque hemos terminado una más ya. Y te pedimos que todo lo que hagamos pues sea de agrado para ti. Bendice a nuestras familias, cuídala, Señor Jesús, y ayúdanos a salir adelante de todo esto que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias chicos. Bueno, quiero contarles otra cosa. Fíjense que aquí en Zoom hay una opción donde dejar abierta en la sala de espera, ¿verdad? Entonces yo ya desactivé la sala de espera, así que si se salen pueden volver a ingresar y no hay problema porque ya de una vez entran, ya no tienen que esperar, ¿verdad? Entonces de una vez ingresan para que después pues no me vayan a decir, es que, mis, usted no me dejó entrar a la clase, ¿verdad? Sino que yo ya la deshabilité. Y para que ustedes ingresen de una vez. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a iniciar, chicos. Gracias ahí a todos los que ya se conectaron y voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Sí? Entonces dice, bienvenidos a la clase de expresión artística. Hoy es Guatemala, 7 de septiembre. Es nuestro mes patrio, ¿verdad? Y obviamente no solo en este mes debemos de celebrar a nuestra patria, ¿verdad? Sino casi todos los días. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos civismo y sabemos lo que es, ¿verdad? Respetar todo lo que representa a Juan Le Brando, ¿verdad? Lo que es el mes patrio. Bueno. A ver, ¿quién me puede decir? La marimba. La marimba. La marimba. Muy bien, gracias, chicos. Gracias por decirlo, ¿oyeron? Sí, sí, hasta nos pidió una maqueta. Ah, sí. Esa es para, la entrega de eso es para el viernes 11 de septiembre, ¿oyeron? Miren, ahí lo pueden hacer ustedes con cualquier, ajá, muy bien, con cualquier material. Eso va a quedar, ¿verdad? Mis con paletas, ¿qué haría bien? De paletas de helado, mis. Exacto. Sí, yo la hice. Mis también, yo la hice. Yo la hice con café. Ay, sí, con café. Va a hueler bien rico. Miren, miren. Quiero ver, mi amor. Espéreme, espéreme. Vamos a ver. Es que fíjense que aquí entonces ya se hace pequeña la pantalla, ya no los logro ver a todos. Bueno, pero si quieres me mandas una fotografía, mi amor. Y ya te pico, pues son un montón, ya no los logro ver a todos, ¿verdad? Bueno, entonces en su cuadernito pongan ahí como título, La Marimba. Como título, La Marimba. Y entonces, lo que ustedes están copiando ahí, obviamente sí tenemos que copiar todo lo que está aquí en la pantalla. ¿Viste? ¿Tenemos que copiar? Sí, mi amor, lindo, todo. En lo que ustedes están copiando ahí, yo les voy a leer, y dice que La Marimba es un instrumento de percusión audiófono que consiste en una serie de láminas de madera. Sí, ahí en la pantalla yo solo miro a La Marimba. ¿Dispuestas de mayor? Así. Pues fíjate, mi amor, que me estoy conectando. Sí, se mira. Ajá. Sí, se mira, mis. Yo solo miro a La Marimba. Sí, sí, se mira. Sí, se mira. ¿Y sabes si es el problema de la internet? Sí, sí, sí. Ajá. Gracias, mis amores. Miren, pues, entonces, mi amor, lindo, puedes esperar un ratito a dejar la diapositiva, porque sí, yo también estoy conectada desde la compu y estoy compartiendo la pantalla desde la tablet. Ok, entonces, sí, miro la diapositiva en la computadora. Esperemos un ratito, mi amor, es que a veces el internet no está muy bueno. Chicos, vamos a ver, José André se quedó dormido. Bueno, entonces voy a seguir leyendo y dice, dispuestas de mayor a menor. Cada una con una altura de sonido diferente. Cada tecla tiene su propia caja de resonancia y el conjunto está fijo en un armazón con patas. ¿Copiamos eso? Sí, mi amor, mío. Mis, es que yo también miro la diapositiva de la marimba y si se mete y se sale otra vez. Se sale y se mete. Lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Me avisan, ¿oyeron? Me avisan si lo pueden ver. Si se miren a mí. Yo sí, mis, yo sí. ¿Hoy sí o no? Yo no, mis, se logra ver. Yo no podía ver desde abril. Sí, mis, se me miró su internet. A ver, Carlos, Carlos Notarino levantó la mano. A ver, mi amor, dime. Chicos, los que no la pueden ver, díganme si no la pueden ver. Yo no la puedo ver. Solo dice Ángel Gabriel en la empresa de la función de conversación. Ah, sí, mi amor. Yo no sé si es el internet. Es tu internet. La marimba es un instrumento de percusión audíófono. ¿Eso lo copiamos? Sí, mi amor. Los que no pueden ver la pantalla, les voy a editar. Ahora, los que sí pueden ver la pantalla, copien, ¿vieron? ¿De dónde hasta qué copiamos? Ajá, hasta donde dice armazón con patas. Es un instrumento. Ajá, es un instrumento de percusión audíófono. ¿Ya me dice audíófono o audíófono? Audíófono, ¿sí? A mí me dice que dice idiófono. Ah, sí, idiófono. Gracias, mi amor. Idiófono. Tiene en la primera O. Idiófono, coma, que consiste en una serie de láminas, que consiste en una serie de láminas, que consiste en una serie de láminas de madera de distintos tamaños. ¿En dónde, mi amor? A ver, es un instrumento. ¿Idiófono? Gracias, mi amor. Vaya, mi amor. Que consiste en una serie de láminas. Gracias, mi amor. Gracias. Que consiste en una serie de láminas. Gracias. Gracias. Que consiste en una serie de láminas de madera de distintos tamaños. De madera de distintos tamaños. ¿Qué a mí? Mis. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay distintos tamaños, dispuestas de mayor a menor. De mal y tanto, que se supone que yo la gestura de la paz. Luego de la puerta. Muy igual. En nombre de Chálleled... Hoy voy a cumplir con vosotros. Les traigo un nuevo vídeo con este juego. Con el que me gana. Habitú de estas respuestas que contienen una sorpresa terrorífica. Así que bueno, va. Yo cumplido creando esta segunda parte. Así que ahora nos toca a vosotros. Sí. Dejando vuestro vuelvo. Gerson Canizales. Por favor, ¿puedes silenciar tu micrófono, mi amor linda? Por favor. ¿Ya? ¿Mis, hasta dónde? Hasta donde dice armazón con patas. Bueno, es un instrumento de percusión idiófono que consiste en una serie de láminas de madera de distintos tamaños, dispuestas de mayor a menor. ¿Los chicos que no pueden ver la pantalla, ya copiaron? Ya, mis. ¿Ya? Vaya, mis. No, mis. Entonces, ¿qué más? No, todavía no lo quito. Ah, vale. Todavía no lo quito. Bueno. Los demás chicos que ya, este, terminaron, mis amores, solo voy a, colocan como subtítulo en Guatemala. En Guatemala. Mira, baja un poco, no puedo verlo de abajo. Ah, vale. Ahí está, mi amor. De nada. Bueno. En Guatemala es el subtítulo, ¿verdad? Sí, mi amor, Lilo. En Guatemala. Cuando ya hayan terminado, los que hacen falta, por favor, levanten la manística. ¿Sí? Ya, mis. Gracias, Karen. Gracias, Sander. Ya, mis. Ya, mis. Gracias, Jemis. Ya, mis. Ya, mis. Ya, mis. Ya, mis. Ya, mis. Gracias, mis amores lindos. Bueno. Entonces, voy a pasar a la siguiente. En Guatemala. En Guatemala. No, no hay terminado. ¿Por dónde vas, mi amor? No, no eso. Sí. Esto también. En Guatemala. En Guatemala. Dice, la marimba es considerada como símbolo patrio según el decreto 31-09, artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala, aprobado por el Congreso de la República, en el año de 1999. Pero desde el 17 de octubre de 1978 se emitió el decreto número 66-78, donde declaró a la marimba como el instrumento nacional de Guatemala. Entonces, si me hicieran el favor de copiar esto, es la historia de cómo fue que, pues, la marimba pasó a ser nuestro símbolo patrio. Y la esperanza de ella es... Sí, mi amor. Sí. Sí. A ver, alguien que se haya quedado en la primera diapositiva, donde decía la marimba, alguien que no haya copiado. ¿Que me pueda decir ahorita? Ya, mí. Hermano. ¿Cómo? Hermanitos Agüite. Ustedes se atrasaron, mi amor. Sí, mis. ¿Por dónde se quedaron? Chicos, ¿los escucho? ¿Por dónde se quedaron? La primera, mis amores. Ah, sí, pero ¿en qué línea? ¿En qué línea se quedaron? ¿Cómo? La tecla. ¿Cómo? Espérame un ratito, mis amores. ¿Cómo se quedaron? ¿Cómo se quedaron? ¿Cómo se quedaron? Ah, ya. Cada tecla tiene su propia caja de resonancia. Todo lo que decía ahí en Guatemala. Exacto, mis amores. Cada tecla tiene su propia caja de resonancia y el conjunto está fijo en un armastón con patas. Si quieren, les termino de dictar para que los demás no se atrasen. Mis, también nos va a dictar lo de Guatemala porque no me... Cada tecla tiene su propia caja de resonancia y el conjunto está fijo en un armastón con patas. En lo que terminan de copiar ahí, solo voy a subir acá y dice en Guatemala. En Guatemala, en Guatemala, la marimba es considerada como símbolo patrio. En Guatemala... Mis, ¿podría bajar un poco la diapositiva, por favor? ¿Así? Mis, en la de en Guatemala, por favor. Mis, solo súbala un poco porque no se mira la pantalla completa de en Guatemala. Ah, sí. Es que como todavía están copiando los hermanitos Tahuite, entonces por eso lo puse así. ¿Pero ya terminaron, hermanitos? Ya, mis. Ya, bye. Bueno, entonces sí voy a poner acá esta. Ya. En Guatemala, la marimba es considerada como símbolo patrio. Según el decreto 31-99. Según el qué, mis. El decreto 31-99, coma. Artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 171. Artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 171. De la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 171. No sé que se escucha un gallo cantando. Sí, es que aquí en la casa hay un gallo. Y el gallo vino. Pero ya lo vamos a hacer caldito, ¿oyeron? Para que ya no esté cantando. No, mis. Yo solo tenía duda. Bien, mí, matelo. Vaya, está bueno. A lo poquito sea, mis. Sí, ¿verdad? Gallito ensado. Gallito ensado. No lo mates. No lo mates porque si no, no lo va a despertar. Ya terminé de copiar todo. Sí, ¿verdad? Es mi alarma. Ahí tiene su teléfono. Sí, ya terminé de copiar todo. Porque así sale color. Despertador, mis. Así. Sí, es muy. Ajá. ¿Cómo? Ahí. Sí. Ya terminé, mis. Gracias. Gracias, mi amor. Ustedes nunca probaron unas, como unos, unas paletas que se llamaban pollitos asados, pero era así como, como que esos pollitos los metían en un amorcito y era chile. Y a uno le gusta ahí estar chupando lo picocito. De esas se llamaban gallito asado o pollito asado. Creo que se llamaban. Yo terminé de copiar, mis. Mísi, se los ven. Vaya, mi amor. Gracias, mis amores. Gracias. Bueno. Entonces, ahorita les voy a compartir un video. Y la actividad de hoy. No me lo quité, no me lo quité, mis. Vaya, mi amor. Vaya. Les iba a decir, vamos a ver por último ahorita sobre la marimba un video que, o un reportaje que hicieron los de TN23. Y lo vamos a ver. Y ustedes me van a hacer el favor de hacer un comentario sobre lo que puedan ver en el reportaje. ¿Estamos? Vaya, mis amores. Sí, pero en el cuaderno ponemos. Ahora voy a compartir la pantalla. Exacto. En el cuaderno colocan ustedes el comentario. Y me lo manda, por favor, también por correo, ¿verdad? Gracias, mis amores. Entonces, les voy a compartir ahorita lo del video. Sí, yo terminé. ¿Ya? Gracias, mi amor. Yo terminé. ¿Ya? Gracias, Ander. Gracias, Karen. Gracias, Dania. Bueno. Vamos a empezar, pues. Sí, Ché, ya no terminé. No se escucha, el video está en pausa. No se escucha porque está en pausa, mujer. Va, ahorita, ahorita voy. Así es, es que hay que recordar que hoy no solo es el Día Nacional de la Maripas y no desde el Parque, pero esta vez vamos a hablar solo del Día Nacional de la Maripas y el Parque Central de la Junta, pero es importante mencionar que este es nuestro instrumento nacional y, por supuesto, muy representativo en nuestro país. Muchas veces lo escuchamos en los almuerzos, a la hora familiar y también es escuchado por personas de varias edades, de distintas edades, pero nos acompañan en el suerte en el tema para que nos compartan un poco más sobre cuál es la historia de la marimba y sobre todo la importancia. Vamos un poquito, el libro realizado por Lester Godínez, vamos a encontrar que la marimba no es de África, no es de Asia, no es de Europa, es de América. Fue transformada, tal vez, con los negros que vinieron a estas áreas en la época colonial, trajeron la idea de una marimba y entonces aquí se fue transformando en lo que estamos viendo el día de hoy. Pero en el siglo XVIII, José de Pineda, él va a quitarle los 21 teclas y lo va a convertir en 42 teclas, o sea que, por lo tanto, nosotros tenemos la, como se dice, generamos lo que era la idea de la marimba, pero la hemos mejorado a tal punto que hoy es un éxito total la marimba. Y siendo, por supuesto, tormigo, y el resto, pues, va a ser de cedro, como por ejemplo los cajones, las patas de la marimba, que son a veces de cifrés, pero todo eso se hace para que tenga la sonoridad la marimba. ¿Cuál es la importancia que se mantenga este instrumento? Y por supuesto que haya más personas de distintas edades que aprendan también a la marimba. Fíjate que según la ley, se declara como patrimonio cultural a la marimba y se declara también que el Ministerio de Educación tiene que trancar de que en los centros educativos se promueva la marimba. Además de esto, por ejemplo, en los medios de comunicación se ordena día para promover la marimba, pero por desgracia no se cumple la ley. Solo en algunas radios hemos oído todos los días a las 12 del día, tenemos marimba para... Es importante que esto se siga transmitiendo a los jóvenes, porque los jóvenes son los que van a heredar estas tradiciones, estas costumbres, esta riqueza cultural que nosotros poseemos y que hoy, por supuesto, con melodías tan especiales, se hacen recordar a nuestras gentes o nos hacen recordar tiempos pasados. Muchas gracias entonces por darnos estos detalles desde el origen de la marimba. Y por supuesto la importancia de mantenerla, ya puede observar usted en pantalla precisamente cómo se está promoviendo en las personas del toque marimba, porque hay jovencitas de distintas edades y también jóvenes, así como nosotros estamos disfrutando. En unos segundos también vamos a poder observar a personas que estén bailando y también estén disfrutando de este bello instrumento, por ser principal. Bien, gracias. Bueno, chicos, ¿escucharon ahí? No, es que me han hecho recuerdos cuando podíamos salir. ¿Qué más da, mi amor? Qué bonito, recuerdos cuando podíamos salir. Ay, sí. Mis, puedes continuar porque dice en Guatemala es que no lo terminé de copiar. Mis, una pregunta. Dime, amor, dime. Esto se lo mandamos a correo. Exacto, sí, pero ya hoy en la tarjetita yo voy a poner la actividad en la plataforma para que ustedes, si quieren, lo pueden subir ahí en la plataforma. ¿Oyeron? Ok, mis, gracias. Vaya, mi amor. Entonces, ya vieron que lo que termina de copiar ahí su compañerito que todavía le faltó. Sí, ya se nos va a cortar la plaza, se quedan un minuto. Sí, mi amor, si se acaba el tiempo, ahí no se les va a olvidar hacer su comentario sobre lo que vimos en el video. Si ustedes lo quieren volver a ver, cómo buscarlo en internet, se dice, conozca la historia del ama. A ver, entonces, los quiero mucho, chicos. Que ya les bendiga y nos vemos el día, bueno, la otra semana. Esperemos si van a haber clases. Y si no, pues los veo en la siguiente clase. Adiós, mis, adiós. ¡Adiós, mis! ¡Adiós! ¡Adiós, mis! ¡Adiós, amor, niños! ¡Sí, señor, que espero cumplir años! Vamos a ver, este... ¿Hoy estás cumpliendo años? ¡Mis! Esto de lo que escribimos de la marimba y lo de... En Guatemala se lo mandamos por... ¡Se lo mandamos! ¡Dónde, amor, niños! Solo me envíen el comentario del video que vimos hoy, ¿oyeron? Entonces, busco... Esto de Guatemala les va a servir para su... ...lo que hemos visto, ¿verdad? Sí, sí, eso es el video. ¿Lo puedo encontrar en dónde? ¿Lo puedo encontrar? En...